El helicóptero en fichas Después cogen dos fichas de estas Después cogen una de estas y se las ponen encima Así les va a comenzar quedando buena La dejo acá Después hacemos lo mismo Otra vez Después cogemos estas fichas Cogemos una de estas Se las ponemos por abajo Así Esta es la ficha que le pusimos en este momento Y se las ponemos así Pegando las dos Las dos partes del helicóptero Después Hacemos el mismo procedimiento Y se las pone Así les está quedando Bueno Después cogemos una de estas Una de estas De esta Y una ficha roja Con esta ficha Esta roja se la metemos acá abajo Así Después esto Lo ponemos acá Y se lo metemos abajo de esto Después cogemos lo que ya armamos Y se lo ponemos Acá Así les tiene que estar quedando Que esto es como la lucecita Que alumbra En los helicópteros Después Cogemos dos de estas Una se la ponemos acá Y la otra acá Listo Después de estas Una acá Y la otra a su lado Acá Bueno Cogemos de estas fichas De seis cuadros Y se las ponemos acá Y hacemos Y le ponemos la misma ficha Pero en el otro lado Así les debe estar quedando Bueno Cogemos estas fichas Esta Y esta Que son las mismas Una se la colocamos acá Y la otra acá Cogemos Cogemos Una ficha de estas Y otras Y la Y otra Y la colocamos Así Se la colocamos Acá atrás Después Después cogemos esta Y la colocamos Acá Acá Luego Cogemos una de estas La ponemos Acá Cogemos esta ficha Con esta Con esta Y la colocamos Acá Así Se la ponemos Acá Y esta ficha Acá Así Bueno Ahora cogemos esta ficha de vidrio Que esto es como vidrio Y se las colocamos acá Y en el otro lado Y en el otro lado Hacemos lo mismo Después le colocamos La puerta Que Dice De pólice Así Después cogemos De estas Fichas Largas Y se las ponemos Acá Después Cogemos una de esta Y se la colocamos Acá Después una de estas Y se la colocamos Aquí Bueno Luego colocamos esto Esta ficha Larga Atrás en el helicóptero Acá Listo Después Colocamos El vidrio De adelante Del helicóptero Así Después Cogemos De estas Fichas Y se las colocamos Acá arriba En el otro lado El mismo procedimiento Después Después Cogemos Una de estas Y se la colocamos Acá En la mitad Y así Nos debe estar Quedando Bueno Después Con esta ficha Se la Ponemos Acá Y le colocamos Esta ficha Plana Blanca Acá Arriba Luego le colocamos Una de estas Rampitas Acá En el otro Lugar Lo mismo Después le colocamos Las luces Y una luz Roja Acá Después Una luz Azul Acá Bueno Después Cogemos Esta tapa Con la señal De police Se la colocamos Acá Y esta ficha De rampita Se la colocamos Acá arriba Luego Cogemos Esta ficha Se la colocamos Acá Después Esta Acá Después Le ponemos Una ficha De estas Que es larga Le colocamos Una blanca De Cuatro cuadros Arriba Y una Pequeñita Negra De un Cuadro Aquí Y se la colocamos Así Hacemos Otra Elisa Igual Acá Después Esta ficha Pero ya Sin la ficha Neguita Acá Y se la Colocamos Acá Con esta Con esta Que es la misma Pero con una ficha Larga De tres cuadros Blanca Acá Después Le colocamos Esta tapita Acá Después Esta ficha Se la colocamos Acá Que es la helice Trasera Y la helice De arriba Listo Este es el helicóptero Que les acabo de mostrar De como De como Se hacía Listo Este video Fue presentado Por su Fiel amigo Samuel Felipe Pulido Listo